Bueno Está bien Uno, dos, tres Uno, dos y tres Ahí está, vamos a ver Esas campanas buenas, vamos, súbelas Si subía subido, pues uno Y me largo Uno, dos, otra vez la campanita, vamos Pum Venga No No han querido Ahora sí Bueno Por tres Dieciocho horas Ahí está, vamos a ver Premio Por tres Veintisiete Bueno A ver si quiere entrar aquí un billete que tengo De diez Todo medio Conchifrinchado No quiere más billetes No quiere más billetes Parece que está llena de billetes Está buena Voy a decidir este No quiere más billetes No quiere más No quiere coger más Arriba A uno Está mala Está mala Entra, dame ochenta y me voy Acá ya no te molesto más Venga Cuarenta Cuarenta Ocho Y doce El Totoro No quiere más Está roberto Que crea Que crea Que crea Que crea Que crea A volar 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 Anun Adiós Se acabó. Vamos a echarle aquí un par de monedas más, a ver si quiere repetir jugada. No, no repitió, ahí está la repetición, venga, 12 pavos quiero, 12. Míralo, el 80 y el 12. 12 pavos, va a ser 16, 8, 16, 8 y 12. Vamos otra vez a ver este juego. Ahí está la 16, es más grande, sí señor. Ahora, 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 ahora. Habéis visto lo que he echado. Nada. Poco y nada. Poco y nada. Esta fue la que salió otra vez que la dejé sin moneda y me parece que esta vez va a pasar lo mismo. Me da la llanta que no tiene moneda. ¿Qué hago? Bueno, 56 napos. A ver si quiere dar algo más. Venga, vamos. Unos champiñones. Esos champiñones, los nombres que entran, vamos, damelo, entra, entra, entra bolita. No, entra. Bueno, 60 bolos tenemos arriba, a que me sobra un poco. Yo no sé lo que habré echado, pero he echado un poquito. Está claro. Míralo, 8 bolos más. Vamos a ver. 68 euros. Quedan 13... Ni número 8, 13. Hay 68, ahora. Vamos para allá. Y... 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 Vámonos. 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 Ven Vámonos. 8, 16, y el otro OV, 32. El 8, 16, 32. Bueno, ya toca el 8, ¿no? Ya toca el ocho. Ya toca el ocho, ya toca los ocho. Ya toca los ocho. Ya toca los ocho. Ya toca los ocho. Ya nosotamos en ochenta pavos casi. Y quedan nueve... 80, más. Más de 80 No, 76 Vamos para allá Mmmmm Mmmmm Ahora, con mononitas Claro Cien Se quedan 5 Ela Se quedan 5 Ela Se quedan 5 Ela Se quedan 5 Ela Son 5溜res 3 una mas una mas venga esta la ultima la ultima vamos a saber uno si algún premio dará uno vamos a darlo da el el postre mira te los cobro y todo para que quiero jugar 1,2 1,2,1,2 1,2,1 y ahora el limoncillo ahi esta que bueno eres roberto que bueno eres roberto que gran que gran dorar uy ya pagado con monedas de 20 centímetros señores gran video de los años voy a esperar un poquito mas porque son solamente 9 minutos y 30 y para que sea posible me pongan cortes por mitad del video tienen que haber por lo menos 10 minutillos osea que voy a hacer aquí un poquito papel del tonto diciendo porque no morsa y estas hundiendote en el lodo ya no es el mar en el lodo te hunde morsa la morsa se hunde con su morcito ya no tiene quien lo vea no lo vea ni los mongolitos bueno 10 minutos justo y un segundo y dos y tres y cuatro y cinco no puedo y tres y tres